Hola a todos, yo me llamo Dani, soy administrador de sistemas aquí en WebEmpresa y en este vídeo vamos a tratar una consulta que nos llega a menudo al soporte técnico que es cómo subir un WordPress que está instalado en local al plan de hosting. En realidad el proceso es el mismo para un WordPress en local que para uno que está instalado en otro servidor. Al final se trata simplemente de coger un WordPress que está funcionando en un sitio y ponerlo en otro sitio diferente. Pero bueno, para este caso, en este vídeo en concreto vamos a suponer que el WordPress que queremos mover está instalado en local en nuestro propio ordenador y que el hosting al que vamos a subirlo tiene cPanel que es el panel que utilizamos ahora mismo en WebEmpresa. Antes de nada, si os acabáis de enterar de que se puede instalar un WordPress en local pues que sepáis que es una opción bastante interesante para según qué cosas. Os dejamos aquí en la esquina un vídeo en el que comentamos el tema por si queréis profundizar un poco más. En fin, ¿qué queremos subir un WordPress? ¿Y cómo lo vamos a subir? Pues hay muchas maneras pero si hablamos de una sola web y de algo que solo vamos a hacer de vez en cuando nuestro consejo es utilizar Duplicator, un plugin de WordPress bastante veterano ya. Aquí lo tenéis en la página oficial. Tenéis la versión gratuita y la versión Pro. Lo que más nos gusta de este plugin es que la versión gratuita realmente no viene capada de ningún modo. Es completamente funcional. Lo que aporta la versión Pro son mejoras de Quality of Life. Funcionalidades que nos hacen la vida más fácil pero que realmente para copiar una web así esporádicamente no nos va a hacer falta. Bueno, pues este es el WordPress que vamos a subir. Como veis es una galería y la tenemos funcionando en esta dirección. Para subir la web realmente vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, empaquetarla, crear un paquete y segundo, subir ese paquete al hosting y restaurarlo. Entonces, para crear el paquete, antes de nada instalamos Duplicator. Nos vamos al escritorio, a los plugins, añadimos un nuevo plugin y buscamos Duplicator que está en el repositorio. Es el primero, lo instalamos. Lo instalamos. Vale, instalado. Y lo activamos. Perfecto, ya tenemos aquí Duplicator. Antes de utilizarlo vamos a hacer un pequeño ajuste. Nos vamos a ajustes y aquí en la sección de paquetes, en general las opciones que trae ya por defecto Duplicator está bastante bien. Pero nos interesa cambiarlo en concreto. Aquí en instalador, en el nombre del instalador, tenemos marcado Installer PHP. A la vez que nos bajamos el paquete, para luego restaurarlo, nos vamos a bajar un pequeño strip, un ficherito PHP, que es el que va a restaurar realmente el paquete. Por defecto se llama Installer.php, pero este es un nombre muy simple. Desde el punto de vista de la seguridad no es interesante que se llame así. Luego, si nos olvidamos de borrarlo o que dan el hosting por cualquier motivo, es peligroso tener un fichero que tiene un nombre tan genérico. Entonces vamos a elegir esta otra opción para que el fichero, en vez de llamarse Installer.php, tenga un nombre compuesto basado en el propio backup que vamos a crear. En resumen, va a tener un nombre propio que no es predecible y que desde el punto de vista de la seguridad es bastante más interesante. Entonces guardamos parámetros y ya estamos listos para crear el paquete. Nos vamos a paquetes, crear nuevo. Aquí podríamos cambiarle el nombre al paquete, en este caso lo vamos a dejar por defecto. Aquí Duplicator analiza si puede respaldar la página web de forma correcta, si la puede empaquetar de forma correcta. En este caso nos sale solamente un aviso en las verificaciones de tamaño. En este caso es una galería, tiene bastantes imágenes, pesa bastante, bueno bastante, pesa como veis aquí, 182 megas lo que son las imágenes. Entonces Duplicator nos avisa, ojo, que es más o menos grande el WordPress, en este caso no va a haber ningún problema. Entonces le damos a continuar, crear, y aquí creamos el paquete. Va a tardar un poquito. Y ya está creado el paquete. Bueno, acabamos de hacer aquí un pequeño salto temporal para que no tuviéramos que esperar así un minutillo, que es lo que tarda más o menos. Ya nos podemos bajar tanto el archivo como el instalador. Hacemos aquí descargar con un clic. Y nos va a descargar dos ficheros. El .zip, que es el paquete en sí. Guardamos. Y el .php, que es el instalador, que es el que renombramos antes. Lo guardamos también. Vale, y ya los tenemos. Ahora vamos a subirlos al hosting. Nos vamos al cPanel. En este caso ya lo tenemos abierto. En el cPanel vamos a utilizar dos opciones principalmente. Una, bases de datos de MySQL para crear la base de datos. Y otra, dominios, para ver en dónde tenemos que subir estos ficheros. Primero vamos a crear la base de datos. Para hacer la restauración, cualquier WordPress necesita una base de datos. Entonces tenemos que crear una vacía para hacer esta restauración. Entonces vamos a crear una. La vamos a llamar, pues, galería, por ejemplo. Creada. Vamos a añadir también un usuario de MySQL, que siempre hace falta. Le ponemos el mismo nombre simplemente para relacionarnos. Podrían tener nombres diferentes, sin problema. Y vamos a generar una contraseña segura. Vale. La copiamos. Esta ya tenemos que copiar porque va a hacer falta después. Muy bien. Y tenemos que asociar el usuario a la base de datos. Aquí en añadir usuario a base de datos. Añadimos. Aquí lo que estamos haciendo es darle permisos al usuario para poder acceder a la base de datos. Le vamos a dar todos los privilegios. Y ya está. Aquí vemos que nos queda asociada la base de datos con el usuario. Por esta parte, listo. Ahora vamos a subir los ficheros que hemos creado. El backup y el PHP. ¿A dónde los tenemos que subir? A la carpeta donde apunte el dominio. En este caso vamos a restaurar este WordPress en akibatudominio.es. Entonces, ¿a qué carpeta apunta? La mejor forma de saberlo es llenarnos aquí a la sección de dominios. Vamos a dominios. Y vemos aquí que aquí va tudominio.es. Apunta a la carpeta publica HTML. Hacemos clic aquí. Y ya nos vamos al administrador de archivos. Esta carpeta tiene que estar vacía. Vale. Si tenéis ya aquí instalada alguna web, habría que desinstalarla antes de hacer la restauración. Y vamos a subir los ficheros. Cargar. Seleccionamos los archivos. Aquí los tenemos. El zip. Y el install. El install sube enseguida. El zip va a cargar un poquito más. Pesa unos 600 MB. Vamos a esperar un poquito. Y bueno, salto a temporada de mediante. Ya tenemos los ficheros subidos. Vamos al administrador de archivos. Actualizamos. Aquí los tenemos. Ahora pasa lo siguiente. Hay que descomprimir este fichero. El .zip. Que es el paquete en donde está lo que es la página web con sus ficheros y su base de datos. Hay dos formas de hacerlo. Podemos dejar que lo haga el propio instalador de Duplicator. Que es más fácil porque nosotros no tenemos que hacer nada. O podemos descomprimirlo nosotros a mano. Yo os recomiendo la segunda. Para ficheros de este tamaño, que no llega a 600 MB, no debería haber ningún problema. Pero para ficheros más grandes, a veces a PHP le cuesta un poco más por cuestiones de seguridad. Entonces es mejor hacerlo con cPanel porque le va a ser mucho más fácil. No lleva nada y además es súper fácil. Fijaos. Extraer. Está el fichero. Esperamos un par de segundos que es lo que le lleva. Y listo. Ya lo tenemos descomprimido. Así nos ahorramos problemas después. Pues ya estamos listos para hacer la restauración. ¿Dónde queremos hacer la restauración? En aquí va tu dominio.es. Atención al HTTPS. ¿Vale? Y el instalador es este. Entonces copiamos el nombre. Al ser tan largo es mejor copiarlo. Y la URL que nos queda es esta. Aquí va tu dominio.es barra el nombre del instalador. Lo lanzamos. Y aquí tenemos el instalador de Duplicator. Nos salen dos avisos. Archive Extracted. Lo único que nos dice es que ya hemos descomprimido el fichero. Efectivamente. Acabamos de hacerlo nosotros a mano. Y por otro lado. PHP OpenBase. Esto lo que significa es que está activa una medida de seguridad de PHP. Que se llama OpenBase Dir. Que es bastante importante en cualquier plan de hosting. En casi cualquier plan de hosting que os encontréis lo va a tener activo. Y de hecho es buena idea que lo tenga activo. Pero no os preocupéis porque este aviso no va a afectar para nada la restauración. Se puede ignorar directamente. En opciones tendremos que decirle que ya hemos hecho nosotros la extracción del fichero. Y el resto lo podemos dejar por defecto. Aceptamos. Siguiente. Y datos de conexión a la base de datos. En host. Siempre localhost. La base de datos. Era esta. Aquí va barra baja galería. El usuario tenía el mismo nombre. Y la contraseña que copiamos antes. Probamos. Todo correcto. Siguiente. Aquí nos avisa de que va a borrar todo lo que hay en la base de datos. Nos da igual. Está vacía. La creamos ya para eso. Así que ok. Aquí Duplicator nos pide algunos datos de la aplicación. El título, la URL y el path. Esto lo coge automáticamente bien. Así que siguiente. Y listo. Restauración finalizada. Así de fácil. El siguiente paso, ya es el último y es muy importante, es logearnos desde aquí. Ya en la página web. Fijaos que ya sale la URL correcta. Aquí va tu dominio punto es. Es importante hacerlo desde aquí para que Duplicator borre automáticamente los ficheros de instalación. Y que lo deje limpio. Nos vamos a loguear con los mismos datos de acceso que teníamos en la página local. Porque este al fin y al cabo es un clon. Entramos. Y este mensaje ya nos indica limpieza de los archivos instalados realizada. Vale. Ya ha borrado todos los ficheros. Si nos vamos al administrador de archivos y actualizamos. Vemos que ya está lo que es el WordPress limpio. Y listo. Ya tenemos la página web funcional. Podemos ir al escritorio. Y visitar la web. La tenemos funcionando. Online. Y con HTTPS. Listo. Obviamente este ha sido un caso general. Cada WordPress es un mundo. Y según los componentes que se usen. Es posible que algunas veces requieran de otros ajustes. De hacer algún detallito después o antes. Pero bueno. Normalmente el proceso se parece mucho a esto. En fin. ¿Qué os ha parecido? Si conocéis alguna otra herramienta aparte de Duplicator. Que os guste para copiar webs entre servidores. Y si queréis comentarnos cualquier otra cosa. Pues lo podéis hacer en los comentarios del vídeo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.